Aquí quiero conocer a Nicaragua, tú sabes, no importa. Oye, tú, tú sabes dónde es como esta huella aquí, esta cosa. Yo nada más, ah, no sé qué lo ganas, ahí lo voy aquí a mí, ah. Yo quiero conocer aquí a Nicaragua, en Nicaragua. ¿Y para qué, sí? Es que mira, yo soy de Puerto Rico, ma. ¿Soy de Puerto Rico? Sí, yo soy puertoliqueño. Ah, yo no sé cómo conocer esto. Veníte, pues, vamos a sentarlo allá, ma. A ver, pues. Es nicaragüense, no sabes, pero, vamos a montarlo aquí, ma. Vení, tú sabes, yo soy puertoliqueño. Sentate, hombre, aquí, sentate, ahí, ahí. Voy a sentarme, hermano. Sentate. Ah, entonces creo que quiero conocer, voy aquí a Nicaragua, ma. ¿Qué? Quiero conocer muchas cosas. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Es personal, ma, pero, espérame. Vamos a recordar. Soy un gana en la rebelde, se votan de la escuela. No, hombre, ese es personal, ma. Ese no te lo digo, pero, vení, pues, vení, pues. Ah, mano, yo soy paja, mano. Yo soy paja, tú, yo soy paja, tú, yo sé que tú eras paja, a mí, yo también lo sé, ma. Tú, en Puerto Rico, ¿qué es lo que haces? ¿Cuándo, cuándo está en tu tiempo libre en la calle? Bueno, ahorita no sé, pero ya no pienso. Ya me voy a pensar como te es. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Me prefiere antes que su novio. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Me besó delante de su novio. Llegué yo. ¿Qué me pasa, madre? Pero si yo soy feo, perro. Me pasa y soy nicaragüense. Qué raro. Es un sueño. ¿Qué me ha pasado tú, perro? Si te quedaste bien dormido, no vas a querer saber. Ya, mamá, sí, madre. Es que yo te iba a decir eso, te voy a decir eso, pero no te puedo decir, pero te lo voy a decir. Ya lo voy, decímelo, sí. Mira, yo te que... Lo voy a decir, pues. No, eso es pura loquera, madre. ¿Cómo te vas a imaginar que sos guapo? ¿Qué es eso? Y ahí, pero ya tú sabes que así somos todos, somos así, nosotros. Dale, ¿qué más que querés saber de Nicaragua, madre? Mira, pero tenés amigos que sean más locos. ¿Locos? ¿Sí? ¿Locos? Sí, mamá. Me vas a imaginar, vamos a recordar. Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de las verdes. Encima de la profe me bajé con el conserre. La directora no me quiere, votan al patio, la hormonología en el recreo con todas las menores. En esa escuela me cogí hasta con los maricones. Ni siquiera en la mochila, encontrán una gilepa, el de cuchillo, cigarrillo y como diez condones. Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Te saco tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Mira, mamá, no es amigo, es amiga. Sí, porque me gustan de la escuela y dice yo no sé qué, no sé qué. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Qué hace tu hermana? O si tenés hermana que gemela, pues, ¿qué hace que tu hermana en la calle? Mira, mi hermana hace algo, pero yo te lo voy a contar. Te lo voy a contar, pero más con... Pero te voy a recordarla, ¿sí? Mira, ya tú sabes que en Puerto Rico hacen solo cosas raras. Pero me lo voy a imaginar para que yo traje en tu mente. Te, ahí, ya tú sabes, güey. Ella es la sensación del bloque. Nena. De una moneda latina que afina cuando ya terminan. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Atrevido. ¿Qué será? No, 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 no. Mamá. Oh, 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 oh. Yo me voy a tomar el atrevimiento. De llamarla a usted. Esta, hermana, mucho galado. Te habito, pues, que me es mi hermanita. ¿Y cómo? Pero no me has contado, si solo fue que recordaste. Vale, este, no, no, que contame, contame. Bailó con madre y tenía la sensación del bloque Ah, la sensación del bloque No, si yo tuviera hijo, hubiera sido salvaje ¿Mi hermana? Sí Eso, tú eras mi pana, no le puedes llevarlo a mi hermana Suscríbete al mente y yo te doy permiso, cabrón Dale, pues Dos mil años más tarde